¿Cuál es el trasplante de hígado? El trasplante de hígado consiste fundamentalmente en el recambio de un órgano, en concreto el hígado, por otro órgano sano. Se recambia un órgano que está enfermo porque tiene una enfermedad crónica que provoca una serie de síntomas en el paciente que limitan mucho su calidad de vida o en algunos casos concretos también por la existencia de tumores hepáticos para los cuales el mejor tratamiento es el recambio del órgano entero en el cual asienta el tumor. Una vez el paciente está en lista de espera de trasplante es muy difícil estimar el tiempo que va a tener que esperar. Por eso es recomendable que el tiempo que el paciente esté en lista de espera se lo tome como un tiempo de preparación para el trasplante. Eso quiere decir que todos los que estamos implicados en el trasplante, es decir, el paciente, su familia y los profesionales tenemos que trabajar y colaborar para que el paciente llegue dentro de sus condiciones y dentro de sus posibilidades en el mejor estado posible tanto físicamente como emocionalmente. Es un proceso en el que intervienen muchos profesionales y a todos ellos han de trabajar con una máxima eficacia, eficiencia y teniendo siempre en cuenta que deben luchar y procurar la máxima seguridad para el paciente. El procedimiento quirúrgico, como comentaba, es un procedimiento complejo, de larga duración, que tiene dos fases bien diferenciadas. La primera es la de la extracción del hígado enfermo y la segunda la de la implante o implantación del órgano nuevo. Esta parte, como digo, primera es la de extraer el órgano enfermo, preservando todas las estructuras vasculares y también la vía biliar para ser capaces después de implantar otro órgano y poder unir todos estos vasos sanguíneos, venosos, arteriales y también las vías beliares para que cumplan su función. Los pacientes trasplantados hepáticos tienen que tener en cuenta que después del trasplante empieza una nueva etapa, una nueva etapa donde ellos se van a encontrar mejor, van a tener una mejor calidad de vida, pero esto requiere de unos cuidados. El riesgo de rechazo va a existir siempre, por eso estos pacientes trasplantados van a tomar medicación inmunosupresora, que es la medicación que toman para evitar el rechazo durante toda la vida. Siempre después del trasplante el paciente va a una unidad de cuidados intensivos donde se monitorizan muy bien, pues obviamente todas sus constantes vitales y también la funcionalidad del injerto hepático después del trasplante para ver si va a haber algún problema de disfunción o no. Y esta estancia en UCI, pues de media suelen ser unos dos o tres días, depende también de la situación clínica del paciente. Después el paciente pasa a la sala de hospitalización convencional, donde está aproximadamente un par de semanas y estos primeros días son muy importantes para ajustar toda la medicación que el paciente va a tener que recibir después. El otro punto que hay que tener en cuenta y que los pacientes deben saber es que es muy importante mantener unos buenos hábitos de vida. Dieta saludable, equilibrada, realizar algo de ejercicio físico, evitar el sobrepeso, fumar, ingerir alcohol o otras drogas, porque esto a la larga nos va a ayudar a minimizar todos los efectos secundarios que tiene esta medicación del rechazo, que es uno de los problemas que estos pacientes suelen tener más frecuentemente a lo largo de toda su vida. Yo le diría que esta persona va a cambiar su vida, se va a cambiar este hígado enfermo por el que un donante le va a dar y que esto supone realmente un estrés, pero que durante todo este proceso va a estar acompañado por un equipo que procurará que siempre se obtengan los mejores resultados y que se encuentre arropado por todos y cada uno de los profesionales. Gracias. 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 Gracias.